bueno veganes pues una de las recetas que es más sencilla o que parece más sencilla la tortilla de patatas a mucha gente se le complica muchos mensajes que recibimos de que no sale bien la tortilla que es complicada y obviamente no es lo mismo el huevo que la harina de garbanzo los sustitutivos del huevo así que hoy os vamos a enseñar para que veáis exactamente cómo se hace la verdadera tortilla la tortilla española comenzamos pues estos son los ingredientes que necesitáis para la tortilla de patatas española vale lo primero patatas patatas más o menos de este tamaño un tamaño mediano vale ni muy grande ni muy chicas si ya tenéis de la variedad que neve o monariza mucho mejor si no usa pues la que tengáis en casa vale bien antes de que se me olvide las cantidades están al final del vídeo vale junto con la foto final ya lo sabéis y antes de seguir con los ingredientes hay aquí una discusión vale entre entre nosotros entre los propios españoles entre todos pero digamos que nuestra tortilla de si la tortilla de patatas va solo con patatas o también va con cebolla la verdad que yo os digo una cosa a mí me gusta de las dos maneras pero yo creo que la tortilla de patatas española no se puede concebir sin cebolla así que también la vamos a usar por supuesto bien seguimos aceite de oliva virgen extra eso es oro puro que tenemos que usar porque el sabor que le da a la tortilla es magnífico bien ahora aquí vamos a usar dos alternativas uno para el que tenga sustitutivo y otro para el que no vamos a usar dos sustitutivos de huevo que sabéis que nosotros usamos mucho porque la combinación es muy buena el noeg y el veg vale usamos el noeg porque tiene metil celulosa que es que viene proveniente de una alga que es natural y tiene también almidón de tapioca y eso ayuda mucho a la hora de cuajar la tortilla y también lo ayuda al veg que también tiene un almidón pero es de maíz y además tiene también harina de garbanzo entre otras y goma guard entonces toda esta combinación es lo que hace que luego salga esa textura de tortilla como la que conocemos tradicionalmente de origen animal luego nos vamos a apoyar un poco también y vamos a añadir más harina de garbanzos si no tenéis estos sustitutivos podéis usar otros y si no queréis usar sustitutivos de huevo solamente tenéis que usar toda la cantidad que salga del sustitutivo de huevo la usáis con harina de garbanzos y ya está y no os preocupéis no sale igual está deliciosa está muy rica pero esta es la que se parece totalmente en textura y en sabor a la original que es lo que vamos buscando si ya sabéis aquí en tuvegan boys somos muy tequismiquis luego para dar terminar de dar sabor vamos a usar sal negra del himalaya que sabéis que sabe a huevos fritos vamos a usar cúrcuma para darle color y además tiene unos muy buenos beneficios el agua que necesita el sustitutivo del huevo o la harina de garbanzos en este caso y por supuesto la sal una sal yodada que nos viene muy bien siempre a los veganos así que nada dicho todo lo único que queda es ponerse manos a la obra vamos a comenzar con la tortilla de patatas y lo primero es tenemos aquí ya las las patatas que las hemos cortado vale las hemos cortado en dados gorditos vale en un mirepoix gordito las podéis cortar también en láminas si queréis pero vamos de toda la vida la tortilla de patatas en cuadraditos entonces la tenemos en agua vale para que no se oxiden y lo que vamos a hacer es quitarle el agua bien una cosita sobre esto realmente yo considero que para hacer la tortilla de patatas perfecta lo que hay que hacer es en una sartén con abundante aceite de oliva tanto la cebolla como la patata confitarla a entre 70 y 80 grados y dejarla confitar y se va haciendo poquito a poco y aquello se quiera espectacular pero como no quiero usar tanto aceite porque en la cocina estamos intentando eliminar todo el aceite posible y vamos y vamos a usar el aceite que le va a dar su sabor vamos a hacerlas al vapor porque además eso nos va a ayudar mucho a la hora de hacer nuestra tortilla vegana tener en cuenta que no tenemos huevos entonces tenemos el sustitutivo y no es lo mismo entonces rápidamente y ya tengo la vaporera que es lo suyo calentita echamos todos todas las patatas vamos a añadirle la sal para que vaya cogiendo ya su gusto es importante porque aquí se va haciendo lentamente y va absorbiendo la sal ya sabéis que la sal tiene una tiene mucho almidón y como tal pues si no le echamos sal se queda muy soso y al final se queda muy insípido una tortilla muy insípida ya eso de todas maneras depende de la sal que le gusta cada uno bien vamos a dejar eso hay 30 minutos vale porque es una cantidad de patatas bastante grande y entonces porque lo que queremos hacer una buena tortilla de patatas una de estas que va actual bar aquí en españa te ponen una tapa y con un poquito de mayonesa no veas tú eso lo que diría javi bueno bien mientras se hace eso rápidamente vamos a hacer el preparado de lo que va a ser nuestro huevo vegano por así decirlo voy a coger los cubiertos y vamos a añadir vamos a añadirle primero el noel entonces vamos a añadirle las cucharadas ya sabéis que las cantidades al final 3 eso es muy bien esto por un lado esto de no es vale ya os digo que es una combinación muy buena ya hicimos una vez ya hicimos una vez en la tortilla de patatas y la receta que tenemos tanto en la página web como en el youtube como en este canal está deliciosa pero esta vez queremos hacer una tortilla de patatas más gruesa y una tortilla de patatas que quede pues exactamente igual que la que la tradicional animal vale entonces echamos las cucharadas de ver eso es y vamos a dejar esto por aquí y ahora añadimos también la harina de garbanzo vamos a añadir un poquito de cúrcuma vamos a añadir primero todo lo seco como una punta de cucharada de una cucharada de café no haya no añadáis mucho más porque entonces el color se vuelve para mi gusto demasiado artificial añadimos la sal es la sal negra de lima laia un poquito no mucho no paséis porque esta sal es muy fuerte muy potente vamos a añadir también un poquito de sal normal para darle porque quieras que no aquí hay muchas harinas muchas historias entonces necesitan también su sal porque son dos sales distintas y añadimos el agua vale ahora cogemos una varilla y tan sencillo como batir como si estuviéramos batiendo como si estuviéramos batiendo unos huevos normales tan sencillo como eso entonces esto esta mezcla es es la mezcla ideal ya os digo que es ideal antes nosotros le añadíamos nata nata de soja para darle más cremosidad pero nos bueno ya sólo sabemos desde siempre y sobre todo bueno todos los veganos que hacemos tortillas no y que el truco está realmente el truco está en que tenga bastante patata que tenga bastante patata porque porque esto no tiene la capacidad de la albúmina del huevo de la proteína no que cuando se calienta se desnaturaliza y cuaja de esa manera entonces como no tiene esa esas propiedades exactamente iguales pues entonces lo que hacemos es que sea una tortilla con mucha patata eso no va a quitar que quede por dentro cuajadita y que quede que la podáis hacer más líquida o menos líquida así que esto ya está listo luego le daremos un batido un poquito mayor y ahora lo que voy a hacer es recoger un poquito todo esto y vamos a pochar la cebolla pues ya tenemos el preparado batido listo las patatas se están haciendo y ahora lo que vamos a hacer es confitar la cebolla para eso añadimos un buen una buena cantidad de aceite de oliva no pasa nada porque este aceite lo podéis volver a reutilizar vamos que lo tenéis que volver a reutilizar que no me entere yo que nadie tira esto que hace no sé porque además esto le va a dar un sabor al aceite al confitarlo le va le va a dejar ese 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 aroma a cebolla que es una maravilla añadimos toda la cebolla cortada la podéis cortar como queráis podéis cortar la mirepoix en daditos gordos la podéis cortar en juliana en rodajas como queráis ya eso depende de cada uno yo la he cortado así en daditos también vale cogemos la espátula y ahora con esto lo que vamos a hacer es confitarlo y para ello vamos a bajar la temperatura que lo puesto muy fuerte lo confitamos eso si tenéis un termómetro pues muy bien pero vamos que tampoco hace falta un termómetro no es una cosa imprescindible lo de lo que se trata es de que no se fría sino que se confite o sea que no se ve que no veas tú como cuando echas unas patatas fritas empiezan las burbujas sino que poquito a poco salgan burbujitas pero pocas y vaya confitándose este proceso va a tardar por lo menos pues por lo menos media hora lo que van a tardar en hacerse las patatas van a tardar en hacerse la la cebolla y como os he dicho si no os importa usar todo en aceite y no usar la vaporera en una sartén más grande la tanto las patatas como la cebolla todo junto no importa que los tamaños sean diferentes al final va a quedar todo muy bien confitado y aunque la patata se deshaga un poco no pasa nada porque va a quedar una tortilla espectacular así que vamos a esperar a que se confite esto vamos a esperar a que se cueza la patata y ya nos ponemos con la elaboración de lo que es la tortilla entonces ya tenemos las patatas terminadas acaban de terminar tenemos aquí esto confitando burbujeando muy poquito a poco de una manera muy lenta primero subió un poco la temperatura luego ya la dejáis en esa temperatura que os he dicho en un intervalo incluso de 60 60 70 80 más o menos que veáis que no se puedan quemar y que se y que se queden bien blanditas que se bien queden bien pochaditas y ahora simplemente fijaos lo que hay que hacer es muy sencillo tenemos aquí el batido no el batido de antes y ahora lo que hacemos es abrimos aquí y directamente añadimos las patatas en el batido caliente todo esto se hace en caliente vamos a quitar la varilla y vamos a coger mejor una cuchara y una cuchara porque removemos un poco y ahora lo que hacemos es añadir la cebolla confitada vamos a apagarla entonces como para hacer la tortilla de patatas vamos a necesitar el aceite de oliva lo vamos a coger de aquí como directamente vamos cogiendo con la espumadera y lo vamos añadiendo sin escurrir del todo el aceite el aceite que vaya cayendo es el aceite que necesita necesitamos para hacer la tortilla vaya olores de la cebolla no hay un olor más rico que la cebolla confitada en una en un aceite nuevo de oliva es impresionante entonces vamos añadiendo lo todo toda la cebolla esto es muy importante pues para todos los veganes que empezáis porque tenéis muchas dudas porque a muchos no sale la tortilla no os preocupéis porque ahora cuando mezclemos esto vamos a acercar la cámara para que no perdáis detalle de todo lo que se hace porque claro veis desde lejos se ve desde lejos como como hacemos la tortilla como pasó en el último vídeo cuando lo visionamos fijaos que ya aquí se está haciendo la tortilla con la temperatura del aceite ya se está haciendo aquí la tortilla esto es una maravilla pues mira he hecho un pareado entonces tenemos esto bien mezclado y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos cogemos la sartén una buena sartén y ya directamente tenemos el aceite necesario y lo vamos a volcar lo vamos a volcar todo eso es grande el bol es muy grande eso es fijaos qué tortillón de patatas de aquí come toda la familia bien dejamos esto por aquí y ahora ya dejamos la cuchara y con una espátula aplastamos un poquito y le damos bueno encendemos encendemos la vitro y lo dejamos a una temperatura media tened en cuenta veganer que esta tortilla es la tortilla de patatas veganas se hace de una manera más más lenta se tiene que hacer un poquito más lenta se tiene que ir coja cuajando poquito a poco no es como la tortilla como como la de huevo pues que que se hace bastante más rápido entonces hay que dejarlo a una temperatura media y hay que dejar pues que la parte de abajo y los bordes se vayan separando bien vale de manera que cuando tú hagas así llega un momento en que tú veas que empieza a resbalar la tortilla entonces nos vamos a quedar aquí si veis que hace falta añadirle un poquito más de aceite pues del aceite de aquí de la sartén se le añade sin problema entonces yo que es lo primero que hago hago así le hago así la forma por los lados he aplastado ya la tortilla un poquito vale como está cocida la patata pues es muy moldeable y ya solamente tengo que dejar que se vaya haciendo y dándole por los lados por los lados con la espátula así que vamos a esperar vamos a acercar la cámara para que veáis cuál es el momento exacto para darle la vuelta a la tortilla mirad veganes esto es lo que yo llevo haciendo han pasado llevo así unos cinco minutos veis voy haciendo así y le voy dando la forma mirad esto es lo que vamos buscando vamos a bajar esto un poco porque creo que ya se está haciendo se está terminando de hacer por abajo veis habéis visto la cantidad uno de los trucos que con los que lo salvamos es la cantidad de patata que tiene esto no quita que dentro esté cuajada que no esté seca vale también depende del tiempo que lo tengamos entonces veis que ya tiene su forma y además fijaos que el haber añadido ese es otro truco que nos han enseñado nos van a enseñar en ningún lado porque es cocina profesional en ningún youtuber vegano lo va a enseñar y es añadir la patata caliente y la cebolla con el aceite también caliente junto con el preparado de huevo no es bueno no es el ver lo que usemos la harina de garbanzo y eso hace ya que tengamos este cuajado obviamente este cuajado con el sustitutivo del huevo es mucho mejor como veis así que como veis este es es que solamente tenéis que verlo no hace falta que yo diga nada si es que está genial está espectacular así que yo ya veo que ya ha llegado el momento de darle la vuelta vamos a retroceder la cámara para que veáis cómo se le da la vuelta a la tortilla pero yo creo que se despejan todas las dudas de la tortilla vegana de una vez por todas pues llegamos a un momento muy importante en la tortilla de patatas en aunque parezca que no es porque puede venir el desastre así que yo me voy a ayudar de una precisamente de una etapa de darle la vuelta para darle vueltas a la tortilla es para eso precisamente si lo haces con un plato siempre que sea lo más llano posible y que no sea muy justo porque si es muy justo se os puede derramar así que bueno yo un truquito otro truquito he engrasado esto de aceite de un poquito de aceite para que para que resbale mejor la tortilla vale así que nada esta tortilla pesa un poquito pero bueno vamos a la vuelta eso es y ya la tenemos hemos dado bueno la vuelta a nuestra querida tortilla y ahora volveremos a acercar la cámara para ver cómo ha quedado la tortilla pues esto es lo que hemos conseguido podemos darle más vueltas si la queremos más tostadita menos tostadita siempre por un lado por el lado primero sale más tostadito si no si no tenemos cuidado porque obviamente como estamos hablando de harina no estamos hablando de lo que es huevo pues entonces puede salir más tostadito pero fijaos qué color más bonito vale y ha salido pues despedida sin ningún problema fijaos cómo se desprende y no he tenido fiat antes tenía aquí si os fijáis si le da disparatas tenía aquí la sartén por si tenía que echarle más aceite y no he tenido que echarle nada de aceite se está terminando de hacer vale y ya esto está ahora mismo cuajadito por por dentro quiero que esté más 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 hecha pues simplemente la dejo más tiempo cocinando pero para que veáis veganes lo fácil que hacer una tortilla de patatas vegana y además ésta tiene más dificultad porque es más grande así que con esto lo que llegamos es no al emplatado sino a la presentación mirad qué pedazo de tortilla de patatas o de papas como decimos aquí en andalucía y cebolla una verdadera obra de arte una tortilla de patatas española este plato es grande que son 40 centímetros de plato esto pesa tela de aquí come toda la familia un consejo que os voy a dar siempre con las tortillas veganas las caseras las que hacemos nosotros hay que dejarlas a temperar un poquito dejarlas enfriar un poquito vale para que se para que no se desmenuce al cortarla porque se puede desmenuzar un poquito así que ya sabéis pero por lo demás no hay ningún problema bueno pues aquí traigo yo el pan así que vete acabando que yo tengo que hacer la mayonesa para esta obra de arte porque yo la estaba oliendo digo venga que acabe ya que este no termina y yo tengo hace la mayonesa para mojar pan en esta tortilla madre mía tú tienes un morro que te lo pisa ansiedad este huele de las tortillas a dos kilómetros pero bueno en fin vamos acabando alexa que es la tortilla española según wikipedia la tortilla de patatas tortilla de patatas tortilla española también llamada tortilla de papas en hispanoamérica canarias y zonas de andalucía es una tortilla con patatas aunque también se le puede añadir más ingredientes se trata de uno de los platos más conocidos y emblemáticos de la cocina española siendo un producto muy popular que se puede encontrar en casi cualquier bar o restaurante de españa bueno pues esto es como tomarse una buena tapa en un bar de tortilla y bueno ya os hemos enseñado los trucos y habéis visto desde cerca cómo se hace la tortilla que no queda que no queda claro que no hay vídeos en youtube donde queda claro que no se ve claro que no se ve transparente pues aquí ha quedado muy claro que la tortilla que hicimos la otra vez era más finita y más fácil bueno pues ésta es todavía más gorda y no hay ningún problema así que para los veganes para los que os iniciáis o tenéis problemas con las tortillas enviados nos enviáis un mensajito si os queda alguna duda alguna cosita y nosotros respondemos y como siempre si queréis suscribiros dar a la campanita y estaréis al día de todo lo nuevo que sacamos en nuestro canal y en nuestra página web de nuestra página web de tuveganboys así que este es un pesado voy a dejar cagallar la mayonesa y nos vamos a poner hasta arriba de tortillas de papas un saludo muy fuerte adiós y 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